Policías y bomberos peruanos efectuaron el viernes auténticos rescates dramáticos al evacuar a cientos de habitantes de los barrios populares de Lima que quedaron aislados por las inundaciones que azotan la capital peruana. Hasta cinco ríos se han desbordado a causa de las lluvias provocadas por el fenómeno climático El Niño, que golpea toda la costa del país. Las intensas precipitaciones también causaron el derrumbe de cerros que bloquearon las principales vías de comunicación terrestre de la capital. La emergencia ha dejado sin agua potable a Lima, que podría quedarse sin abastecimiento debido a la turbidez de los ríos. Las lluvias torrenciales, avalanchas y desbordes de ríos han provocado la muerte de al menos 62 personas y dejado al menos 62.000 damnificados en todo Perú en lo que va del año, según la defensa civil.